...es el patio del Ayuntamiento de Moguer quien acoge hoy esta entrevista... ...que vamos a tener el placer de hacer con el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar... ...unos días previos a lo que va a ser el camino hacia la aldea Almonteña... ...de la hermandad moguereña. Está con nosotros el alcalde, Gustavo Cuellar... ...bienvenido. Hola, buenos días Rosa. Y como no, está con nosotros la presidenta, hermana mayor... ...de la hermandad del Rocío de Moguer, Rocío Gámero, bienvenida. Gracias, buenos días. Acabamos de firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Moguer... ...y la hermandad del Rocío, ¿qué supone ese convenio para la hermandad rociera? Pues un empujón bastante importante, ya sabemos que el Rocío... ...conlleva unos gastos bastante grandes y bueno, pues que el Ayuntamiento... ...colabore todos los años con la hermandad, para nosotros es un revulsivo... ...bastante importante, por lo tanto, agradezco al Ayuntamiento y a sus alcaldes... ...esta ayuda que nos presta anualmente para que, bueno, pues... ...podamos sufragar algunos de los gastos que ocasiona el Rocío, que no es poco. Alcalde, supone unos días antes y previos a ese camino del Rocío... ...una importante iniciativa que el Ayuntamiento de Moguer apoye... ...nuestras tradiciones, apoye esta hermandad centenaria como es la de Moguer. Sin duda, la hermandad de Rocío de Moguer es una de las señas e identidad más importantes... ...que tiene nuestro pueblo, su hermandad, su historia, pero sobre todo lo que representa... ...cuando Moguer llega a Rocío. Esa marca, esa forma de sentir el Rocío, esa forma de cercanía que nuestro pueblo al monte... ...en torno a la patrona de Almonte tiene, tiene que tener siempre un apoyo fundamental... ...tiene que tener siempre una alianza, tiene que tener siempre la representación de su institución... ...en la hermandad y sobre todo en el pueblo, y el Ayuntamiento de Moguer tiene que... ...siempre hacer de forma gustosa ese esfuerzo. Hace, pues exactamente ahora unos 11 años aproximadamente, entre 11 y 10 años... ...cuando el Ayuntamiento de Moguer, pues, presupuesto, convenió con la hermandad de Rocío... ...colaborar de forma monetaria, pero además, como todo el mundo conoce... ...lo hace con infraestructuras, con un esfuerzo por parte de la empresa pública Envisur... ...por supuesto con la Fundación Municipal de Cultura y, como no, con la Concejalía de Movimiento Asociativo. Es decir, el Ayuntamiento es un integrante fundamental del pueblo, una herramienta del pueblo... ...y, por supuesto, de las hermandades, y, como no, de la hermandad de Rocío de Moguer. La hermandad de Rocío de Moguer es no solo señera, sino también es una forma de vida... ...y el Ayuntamiento, como decía al principio, está al lado siempre de los vecinos y vecinas... ...que este año, y termino con ello, pues, se presume, se presume que va a ser una peregrinación... ...bastante notable y bastante amplia. ¿Cómo se traduce el apoyo del Ayuntamiento de Moguer a la hermandad de Rocío? ¿Dónde está, bueno, pues, la ayuda no solamente de infraestructuras, de logística, sino también monetaria? Bueno, nosotros ese dinero que hoy hemos firmado de esa subvención que el Ayuntamiento nos da anual... ...pues lo distribuimos en diferentes partidas. En este caso, este año, se ha pintado la casa de hermandad en el Rocío... ...y ese dinero irá destinado para sufragar esa pintura, ¿no? ...ya le hacía muchísima falta, y queremos que después de dos años sin Rocío... ...cuando los peregrinos de Moguer lleguen al Rocío, se encuentre esa casa esplendorosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, para eso ha ido destinado este dinero. Bueno, en cuanto al Rocío, ¿cómo se presenta el camino que vamos a emprender en unas horas desde Moguer? Bueno, pues, ya estamos dando los últimos pasos para que este camino sea inolvidable. Vuelvo a repetir, son dos años ya sin Rocío, y lo que queremos es que este año disfrute todo el mundo que vaya. Sabemos que va a ser una peregrinación masiva, va a ir muchísima gente con la hermandad... ...pero yo creo que con la responsabilidad y la ayuda de todos los que van conformando esa caravana... ...va a salir un camino estupendo, y así se lo pedimos a la Virgen, que así sea, que no pase nada... ...y que lleguemos todos al Rocío, bueno, pues, llenos de esa fe que llevamos y guardando desde hace ya dos años, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo vaya bien y que disfrutemos. Ha sido una presidencia en trabas, tu primer Rocío, dos años de pandemia... ...y creo que este es su último año, en principio, como hermana mayor. ¿Tienes la pretensión de volver a presentarte? Bueno, yo ahora mismo no estoy en ese momento de pensar. Sí, a mí lo único que me preocupa es preparar este Rocío junto con todos los compañeros de la Junta de Gobierno... ...que están haciendo un trabajo encomiable. Esto es lo que nos preocupa, y ahora mismo estamos en mente este Rocío 2022. Cuando ya termine el Rocío, ya empezaremos a pensar qué hacer para esos Rocíos venideros. Pero ahora mismo, nuestra única meta es que este Rocío salga muy bien... ...y ya te he dicho como que todo el mundo disfrute y que viva este Rocío... ...intentando recuperar estos dos romerías que no hemos vivido. Rocío, un mensaje a todos los peregrinos, a todos los que van a hacer el camino de Moguera... ...antes de despedir esta entrevista. Bueno, yo sobre todo pido prudencia, colaboración con los alcaldes de Carretas... ...ellos llevan ya meses preparando este camino y sobre todo muchísimo cuidado... ...cuidar el entorno por donde vamos pasando porque es una joya de la provincia de Huelva... ...y sobre todo eso, que ayuden a la hermandad y que disfrutemos todo el mundo... ...y que pasemos un Rocío de lo mejor y que bueno, pues cuando volvamos... ...hagamos ese balance positivo que yo creo que va a ser seguro. Y alcalde, ¿cuál es el mensaje del primer mandatario de todos los vecinos y vecinas de Moguera... ...en este Rocío 2022? Bueno, que todos los peregrinos, peregrinas... ...que demuestra de lo grande que es la hermandad del Rocío de Moguera... ...de la elegancia, del saber estar y sobre todo de la prestancia que le da nuestra hermandad al Rocío... ...y que disfrutemos, disfrutemos, como bien ha dicho la presidenta, la hermana mayor... ...siempre con el respeto, siempre con la conciliación... ...siempre teniendo en cuenta que hay unas normas, lógicamente, de convivencia... ...en un camino donde ya podemos anticipar que se hablan de entre 5.000 y 6.000 personas... ...como mínimo en la peregrinación, que tenemos la fortuna de trabajar de forma muy coordinada... ...que tanto Protección Civil como la Policía Local van a trabajar de forma coordinada... ...junto a la Guardia Civil para que exista una peregrinación, no solamente, como decía antes... ...no con prestancia, elegancia y con buena coordinación, sino también segura... ...pero va a depender de nosotros, de los hombres y mujeres que hagamos el camino... ...y por supuesto, de la buena coordinación de todos los equipos... ...y fuerzas de seguridad con la propia hermandad... ...por ello, Moguer es un pueblo ejemplar, es ejemplarizante... ...y un pueblo que sabe llegar, sabe llegar al Rocío con esa marca, con ese carretón... ...que es distintivo de toda Andalucía y casi de todo nuestro país... ...así que disfrutemos de un buen Rocío, de un buen momento... ...y sobre todo, de una sana peregrinación. Pues muchísimas gracias Rocío, muchísimas gracias Alcalde... ...es ahí donde despedimos esta pequeña entrevista que hemos querido hacer... ...para todos los vecinos y vecinas de Moguer... ...poco antes de emprender ese camino hacia la aldea Almonteña... ...en esta romería de Pentecostés 2022, gracias. ...por supuesto. —Gracias.